Fue una solución que hablando con mi representante salió y del principio me gustó mucho, quería salirme de Verona porque no jugaba, no he jugado casi nada y nada, venir aquí es una oportunidad para mí para ponerme a la prueba, para jugar y ayudar al equipo seguramente. Yo soy joven y todos quieren jugar, yo creo que uno que aún es joven quiere jugar más porque tiene que aprender y solo jugando puede crecer como futbolista. Fue el año pasado en español y la verdad que me encontré muy bien, mejor que en Italia y estaba encantado en volver aquí en esa liga. Muy contento, no me lo esperaba ni ir a la convocatoria porque me entrené solo un día, entonces fue sorprendido también y estoy aquí, ahora quiero entrenar todos los días con los compañeros para encontrarme bien con ellos también, estoy aquí para ayudar al equipo y nada, ahora sabemos todo que tenemos que ganar para salir de este lugar pero podemos hacerlo. Se trabaja diferentemente pero me gusta mucho, me encanta trabajar así, tengo que coger el ritmo seguro pero es una cosa que me gusta mucho, trabajar todo con un ritmo muy alto, intenso y casi todo con el balón por lo que veo, con los compañeros bien, conocí a Raúl Baena y ahora ya son pocos días pero la verdad que bien, todo simpático y muy amable conmigo. Hola soy Samuel Longo, os esperamos todos al estadio porque todos juntos podemos ganar al Málaga.